Música 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 Yo no canto porque sepa, linda flor chulita y por tener buena voz, clave doradito con mi amor sin amor. Yo canto para que salgan, linda flor chulita y las penas del corazón, clave doradito con mi amor sin amor. Perdónen señores míos, linda flor chulita y por tener buena voz, clave doradito con mi amor sin amor. Música Al costado del camino y la cohecha de tres que le ha secado la salganta, clave doradito con mi amor. Música Música